pero bueno ahora ya vamos a hablar con el invitado ya vamos a hablar muy bueno bueno, hay unos agradecimientos a la gente que nos acompañó todo el año pasado a la gente de Radio Sónica a Canal Favorito a Fabián Sánchez a los anunciantes, a los nuevos anunciantes que han entrado que ya los vamos a nombrar y bueno, especialmente a nuestro productor Daniel Ditt que se ha jugado un año más y bueno, hay que jugarse y ha comprado copas rojas si no las afanó en algún piringundín de por ahí del 25 de mayo bueno, hoy vamos a abrir el programa con un amigo un amigo de muchos años que es un gran actor además también como ya dije antes, un gran amigo hoy teníamos un programa con Chorchina Barbarosa que tuvo un pequeñito problema, un dolorcito y no pudo llegar y hoy a las 2 de la tarde lo llamamos al señor que está acá sentado al lado mío y le dije lo que me pasaba y me dijo ¿a qué hora hay que estar? así te dije así me dijo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Mario Pacín gracias Mario por estar gracias por estar por estar siempre además ahí uno se da cuenta que realmente hay gente amiga que está cuando la necesita y este espacio es necesario entonces bueno se daba la posibilidad de venir a acompañarte me encanta estar en el primer programa en el segundo en el tercero no, no, no y ahí tenés que arreglar que así ahí ya tengo ya me están haciendo con las cejas este no, nada acompañarte de verdad en un lugar necesario para nosotros porque no hablamos solamente de la vida sino de de lo que nos interesa de de la profesión y todo eso muy bien bueno programa no sé si dije programa 97 ¿no? sí sí lo dije no bueno está bien nos pueden escuchar nos están escuchando por Radio Sónica y a partir de la medianoche nos pueden ver durante toda la semana y sigue, sigue, sigue en internet por Canal Favorito TV que va a todo el mundo canal favorito se ve me voy a poner los anteojos porque si no lo puedo decir porque cada vez lo hacen más chico se ve en Buenos Aires Madrid Roma Nueva York y muchos lugares más bueno vamos al invitado vamos a torturarle un poquito al amigo Marito Pasí a eso vengo ¿fuiste un niño feliz Mario? sí sí, sí yo me recuerdo feliz en Versalles al costadito había una calle de tierra no la que yo vivía yo vivía en Arregui Madero Madero todavía era de tierra y ahí había alguna fogata de San Pedro y San Pablo esas cosas hasta los seis años vivía ahí y la verdad que sí siento que sí hay un recuerdo que tengo de la infancia ya que estamos dando pinceladas de aquel tiempo de mi viejo llevándome a un lugar donde estaban remontando barriletes yo debía tener cuatro años y le pidió a uno de los para mí era grande uno de los chicos que debía tener once estaba con su barrilete y si me lo dejaba tener y la verdad que fue por algo me quedó una experiencia hacia allá y además ese da era al grande que la pueda sostener eso en el aire que yo pueda sostener un hilo que se perdía en el espacio bastante bastante este particular y bastante grato el recuerdo que lindo que lindo esos recuerdos que quedan que son imborrables decime Mario que es posible calificar a un actor es que la calificación es tan personal hay actores espléndidos que alguna gente por ahí no no le parece como eso no sé es este muy particular la visión la visión de una obra de un de un hecho tiene tantas miradas como público muy bien que rápido esos carachos sí sí qué es vivir ah querés venir así no vamos vamos cambiando ya tuviste ya no te iba a preguntar a esta altura del partido creo que entender este los tiempos hay una cuestión con el tiempo que te pasa cuando se pasa el tiempo y cómo pasa y pasa tan rápido que se escurre entre los dedos este creo que uno tiene la oportunidad de darle otra mirada hay un un hecho que es la finitud que que desde los 8 años dicen los psicólogos que más o menos el chico toma conciencia de que esto es finito y creo que está bueno establecer una dimensión con eso el crecer el seguir creciendo recién antes de empezar el programa estábamos acá hablando y me dijiste algo de hace 40 años yo pensé que fue ayer me preguntaste si le había contado a mi hijo lo de Slavin que actuamos actuamos juntos en un policial de visión homicidios de visión homicidios hace 40 años 40 años si si la vida era en blanco yo que tenía 9 años vos tenías 9 años y yo tenía 11 ah claro bueno pero hacía de adulto claro los dos hacíamos de adulto siempre tuve ese aspecto se dice que se dice que un artista tiene una cuota de locura ¿cuál es la tuya? a mi me atrae me seduce yo digamos que la gente cree que me ve como bastante cuerdo pero va por dentro no, no es no es que va por dentro siempre me atrajo la locura es más uno de mis primeros trabajos que fue en una obra que se llamó ceremonia al pie del obelisco de Walter Operto dirigido por Raúl Serrano mi maestro yo tendría 19, 20 años hacía de de un loco éramos todos locos éramos todos locos y entonces Raúl trajo un psicólogo o psiquiatra que hablaba con cada uno de nosotros pero nosotros teníamos que hablarle desde el personaje me fui al borda entré estuve con los internos y me acuerdo lo que me conmocionó que yo no me diferencié de ellos esa fantasía de que los locos están con con un uniforme particular cara de de perdidos y qué sé yo es y no es y una visita me dice vos hace mucho que estás internado y yo dije no puede confundirse cómo me confunde siempre me sedujo la locura me gusta observar determinados seres que pululan en la ciudad bueno está bueno tener un poquito la cuota y poder controlarlo una cuota mínima de locura y controlarla ya cuando no la podés controlar ahí está pero yo derivo mucho por el lado de la actuación claro yo meto meto mucho elemento y mucho color y mucha cosa de vivirlo a través de los personajes por eso me gusta variar de un personaje a otro de un aspecto al otro de un nervio distinto al otro vos estuviste ya una vez con nosotros hace mucho hace como dos años y creo no sé si te hice esta pregunta pero te la voy a volver a hacer porque en dos años pueden pasar muchas no, no esta que viene ahora el público se renueva sí, por supuesto pero ¿quién es Mario Passi? mira a esta altura del partido estoy diciendo mucho últimamente a esta altura del partido yo creo que empezó el segundo tiempo quiero creer este por de pronto me ocurre con mis hijos que son posadolescentes son chicos todavía para lo que podría ser la expectativa de mi edad este el más chico por ejemplo que está por cumplir 18 tiene la edad que yo empecé a jugar a esta historia entonces no puedo dejar de ver esa especie de espejo que te propone la vida donde no sos vos exactamente sino el que fuiste pero el que creías había un ejercicio que vi en una obra donde hablabas con la imagen tuya de hace muchos años que es lindo proponérselo a la gente que que recupere alguna foto de hace muchos años y establezca un contacto con aquel que creyó y yo la verdad que tuve la suerte la la persistencia la insistencia la tozudez de seguir persiguiendo este sueño tengo una actitud bastante adolescente con el trabajo muy bien tenemos un llamado a ver escuchamos a ver hola hola pero querido chancina querida como estas pero queridos míos como están acá estábamos con el amigo pasí hablando de la vida de la locura que hace georgie es casi como un como un marido yo sabes como decía bállamo es logan te acordaste tesoro mío si bállamo es logan me llamaron en una en una obra porque yo hacía las paces de todos de todas las energías ahí mi amor tesoro de mi corazón como estás marito como estás vos georgie me dijeron que estabas media pachucha yo voy a explicar mario vos sabés que yo soy de una bruta y que hago función a como sea y como de lugar y en octubre perdóname perdóname que te interrumpa yo te he visto con un brazo este te acordás cuando tuviste un accidente si y que lo hiciste todo tenía 18 cambios y lo hiciste igual querías hacerlo y lo hiciste si mi amor por eso hoy yo lo me dijeron que ibas vos yo te di mil disculpas porque para mí viste que me tengo que estar muriendo para faltar bueno el tema es este que yo en octubre me caí y no le presté atención porque mi hijo escuchó el ruido y me dijo te mataste cuando me paré y que no me había roto nada dije que suerte no tengo osteoporosis claro no tengo osteoporosis pero me hice pelota los meñizcos perdón la expresión idiomática pero eso fue lo que sucedió es que a los 85 a los 85 hay que tener cuidado George claro viste claro entonces bueno seguí trabajando me dolía en las rodillas me puse hielo me dijeron no se tiene una resonancia magnética nunca presté atención después empezaron los ensayos completos toda la locura la locura y me ponía unas rodilleras me dolía empecé a renguear cada vez me dolía más al principio hacía unos trucos en el aire hasta que un día dije chico me muero me muero acá dejé de hacer el truco me hice la resonancia se los hago cortos a los meñizcos hechos bolsa y amorosamente el doctor me puso ácido hialurónico viste lo que se pone en la cara para rejuvenecer si bueno yo me puse eso chico para rejuvenecer me las rodillas así que gracias al doctor maestro bueno que gracioso pero bueno ahora es así como que te arman lo estoy explicando a lo bestia como que te arman los meñizcos con ácido hialurónico y cuando venís que? cuando venís al programa no yo voy a ir ahora tengo ahí pautado yo te espero pero yo te cuento no es eso que me armaron los meñizcos lo de los meñizcos como me empecé a sentir bien yo seguí caminando y seguí haciendo todo ajá y ayer caminé todo me trepé colgué corté unos jazmines en la terraza claro no puedo hacer eso porque tengo toda la columna desbalanceada motivo por el cual hoy o sea anoche no dormí digo que hice claro me estuve trepando de la reja colgada cortando unos jazmines y todo este tiempo de octubre hasta ahora que estuve caminando mal el sacro lo tenía desbalanceado motivo por el cual tengo hielo y estoy ahora con inyecciones y cosas y medicación para mañana poder hacer la función por supuesto bueno Yersin Alfredo te habla muchísimas gracias por atender el llamado y te esperamos te esperamos el 28 vamos a charlar de todo de la vida el 28 yo lo tengo recontra agendadísimo y medio que es un sol de persona de amigo de compañero leal honesto coherente sos tan divino que yo no sé por qué después no me casé con vos Mario bueno fueron los destiempos Jorge vos sabés no tampoco fueron los destiempos tesoro yo el 28 te llamo acá cuando estés acá yo te llamo dale Georgino Barbarosa va a estar con nosotros el día 28 y Mario Pasí se compromete a llamarla Georgina Mario como te quiero mi tesoro de mi corazón la pasamos muy bien él está siempre es un sol y lo quiero y te amo y te adoro y gracias gracias a vos por preocuparte por llamar por las cosas lindas que dijiste en los mensajitos que te sentías preocupada que nunca faltabas a una nota lo que yo me tengo que estar muriendo y te juro que ahora puedo hablar mejor con vos porque dormí dos horas a la tarde y tengo pichicata encima y el hielo puesto en la cola bueno bueno en el sacro muy tranquilo mío cuídate te queremos mucho y el 28 vamos a hacer un mano a mano acá y te vamos a preguntar de todo de todo todo pero mientras tanto vengan a ver Lord el musical que estamos haciendo con Pepe en el teatro astral sí porque se ha hecho una apuesta enorme vos no lo viniste a ver todavía Mario Marito sí fui al estreno maravilloso ese espectáculo me encantó sí viste que los estrenos uno siempre está medio como nervioso no no estuvo a barro lo peor que hay en la vida es estrenar pero es una inversión enorme que ha hecho Pepe junto con el resto de la producción y hay un elenco Pepe está maravilloso pero hay un elenco tan glorioso de una escenografía y un vestuario que es realmente como de Broadway es una cosa única donde en este momento de la Argentina que está todo tan complicado hay un montón de ofertas y de opciones y promociones de 2x1 3x28 qué sé yo por Club La Nación Platea Net por no sé Swiss Medical hay un montón de opciones para que la gente pueda venir a ver esta obra porque estamos hasta el 16 de abril después nos vamos a hacer gira por todo el país así que para que la gente realmente la venga a ver porque es una obra gloriosa de Pepe que dura curiosamente una hora 45 cosa milagrosa en él porque siempre duran como 3 horas y la música es genial de un músico nuevo de 30 años que tiene se llama Santiago Rosso fantástica así que vengan vengan a ver la obra que es muy muy buena y yo marito te agradezco tanto mi tesoro mi casi marido te mando un beso y te abrazo y estaré ahí el 21 en la radio el 28 el 28 te esperamos el 28 si querés voy el 21 no 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 el 21 tenés algo en el maipo si tengo que cantar con Aníbal Silveira que viene bueno te mandamos un beso grande cuídate te queremos y nos vamos a ver muy pronto si Dios quiere porque el 28 nos vamos a ver en el teatro y vamos a invitarlo Marito también que venga gracias amores les mando un beso enorme gracias Marito Georgina Barbarosa pasó por mano a mano muy bien bueno Georgina tenía que estar hoy acá con nosotros como habíamos dicho pero bueno hoy a mediodía le pasó esto que contó y que quiso salir y disculparse con los oyentes que en las redes sociales se habían hablado habían dicho que mandarle muchos saludos hablar decir cosas lindas y bueno acá está y quería agradecerte a vos que vengas en lugar de ella no a reemplazarla no vengo a charlar con un amigo Alfredo lo sabes bien bueno continuamos tenemos algo continuamos tenemos algo un llamado un saludo bueno lo escuchamos y seguimos con Mario Pazí hola hola soy Graciela Borges quiero mandarle un beso enorme a mi amigo Alfredo Monserrat que tan bien hace las cosas y que tan lindas personas trae a su programa que este año sea para él lo mejor del mundo que esté lleno de energía de amor que el amor los ilumine que lo demás viene solo Alfredito como decimos en el fútbol o como dicen los chicos en el fútbol garra corazón y nervio un abrazo enorme y ha sido precioso amigo toda la vida y este año más así que te quiero y un beso enorme amigo un abrazo de oso continuamos viendo mano a mano con Monserrat por canalfavorito.tv una grande Graciela una grande que siempre está tan amorosa esa voz que tiene esa voz bueno gracias gracias Borges gracias Marito es más difícil discutir con un hombre o con una mujer depende depende este he tenido más ejercicio de pelearme con alguna que otra mujer pero no es como una cosa constante tampoco ni tampoco es una cuestión de género más bien de género este pero no depende de la personalidad pero yo no soy un tipo tendiente al conflicto lo decía Georgina recién que me llamaban había una pomada que no era ni siquiera se usaba en el tiempo que actuamos con Georgie sino que se usaba mucho antes que era le llamaban bálsamo Sloan era una una marca bálsamo era para para era para untar si si la conozco también la oíste la oíste de tus abuelos y me llamaban así en la en la compañía bálsamo Sloan porque yo era el tipo mediador el tipo que ponía un poco de paz así que no no tengo tanto ejercicio de confrontación ¿qué hicieron con Georgina? Lili Lili una comedia francesa este que dirigió Carlos Moreno la hicimos en lo que es el Apolo sus hijos tenían tres años así que hay que hacer cuentas pero fue fantástico fue fantástico era una comedia fantástica y ella uno de los días había tenido un accidente en su casa con un vidrio y se le había pero de verdad una cosa que creo que 17 puntos una locura le pusieron en el brazo y apareció media momia por lo menos el brazo y yo le decía pero Georgi no no vas a actuar no hace falta mirá cómo estás se tenía que cambiar tres, cuatro, cinco veces no me acuerdo cuántos cambios tenía fuertes hacía de dos dos mellizas dos personajes así así que imaginate sí, sí es muy responsable hoy durante la tarde después que se repuso un poquito cuando avisó su jefe de prensa que tenía este problema después llamó a ella y después mandaba mensajitos que se sentía muy mal y bueno la vida esto va a seguir una semana ya vas a tener que consolar que acompañar bueno está bien estoy acostumbrado ya alguna vez nos han dicho creo que al productor también le han dicho esperaba más de vos vos sos de esperar de los demás sos de esperar más de los demás de decepcionarme sí y alguna que otra vez sí pero me echo la culpa yo pero no está bueno esperar tanto de los demás a veces bueno por eso por eso digo hago perdonando la expresión un mea culpa este perdón que por la culpa por la culpa porque porque a veces uno no sabe ver entonces tiene una expectativa de algo que no que no sucede tengo que preguntarte después del presente artístico que es mucho lo que hay para contar pero tenemos dos minutos para ir al corte y este hombre está desesperado por favor así que voy a saltar la pregunta y vamos a arrancar el segundo bloque que me cuentes todo porque viene algo sensacional muy divertido que vas a hacer bueno no sé si es tan divertido a mí me quedó me resulta divertido quiero ir a tus anunciantes si no pero todavía no esperá que ya se encarga este no no todavía no vos tuviste alguna etapa de descontrol en algún momento viste que a los 17 18 algunos los 40 otros los 60 hubiese querido tener más ah si como es eso a ver ampliamos hubiese querido tener más porque me me recuerdo como lo que pasa que me enganché enseguida con con teatro y todo eso mis noches tenían que ver con ir a hacer la función no nunca fui de boliche y hay una parte de mí que dice me parece que algo te perdiste y estás tiempo de recuperarla crees no esta noche me voy a un boli no 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 son maneras de de transitar ¿qué recordás de la primera vez? de la primera vez ah que no podía conmigo ¿cuántas veces golpeé la puerta y no exactamente con el puño? este ¿qué te puedo decir? este no te pongas con la rara ay no pero es que me haces cada pregunta este no fue buena fue buena fue buena la experiencia creo que esa noche la repetí tres veces es para recordarla ¿cómo venimos señor? ¿ya vamos al corte? bueno pasó la primera media hora con llorzina incluida ¿cómo? estoy barbón bueno vamos a hacer un brindis con las copas rojas que todavía no las pago chin chin que buenas copas bueno vamos a un corte a vender publicidad y en ¿cuántos minutos? cinco minutos volvemos ahí estamos muy difícil de creer no podemos enfocar lo que nos rodea está tan cerca es esencial algo tiene que cambiar algo tenemos que hacer si nos conectamos en las ideas sucederá pero no sabemos cómo hacer ni por dónde empezar paralizados sin razón cautivos de la confusión evitan la conversación escabos del silencio por un instante soñaré que todo puede suceder y un día ya dejar de ser estamos en silencio vas vas caminando sin mirar no escuchando y sin pensar desconectado 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 en una historia sin un final que no puede terminar que no puede terminar que no tiene sol está tan cerca es una idea por empezar pero no sabemos pero no sabemos cómo hacer ni por dónde comenzar paralizados paralizados sin razón cautivos de la confusión evitan la conversación escabos del silencio por un instante soñaré que todo puede suceder y un día ya dejar de ser escabos del silencio 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 La imaginación no tiene límites Llegamos a tus oídos en todo momento Y estés donde estés Simplemente con un clic Radio Sónica Si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en mano a mano con Montserrat Contactanos al 4774-3400 155569-9662 O por mail danieldproducciones.gmail.com En Palermo Hollywood, Excels, servicios inmobiliarios 4774-3400 4774-3400 Excels, creamos valor Amici Miei, restaurante, cocina regional y de autor italiano Defensa 1072, primer piso Frente a Plaza Dorrego, San Telmo Reservas 4362-5562 4361-2929 www.amici Miei.com.ar Chef Sebastián Rivas Proya Amici Miei, restaurante Gloria Olivero El mejor servicio fotográfico Fotos profesionales para eventos, fiestas, books y teatro Servicios de maquillaje, fotolibros y páginas web Gloria Olivero Gloria Olivero 1540-62-2898 www.amici Miei.com.ar New York Diseño gráfico Diseño gráfico y fotografía teatral Logramos gran impacto visual para tu obra Consultas solo a info na hlamoglia arroba gmail.com Ah, y no te olvides de seguirnos en Facebook na hlamoglia Muy pronto Abre nuevamente las puertas Petra Arte Teatro Inseto Vega y Serrano Palermo Sojo Adelgazar Es promesa Profesor Daniel Meaglia Licenciado Maximiliano Moikens Equipo interdisciplinario Tratamiento personalizado 4783-3964 4783-3964 Adelgazar Es promesa Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Monserrat En Radio Sónica Bueno, el tema que escuchamos Esclavos del silencio Meteoro Saludamos al doctor Norberto Furman Que un año más está con nosotros Atendiendo a los invitados Y siempre, siempre está Norberto En la operación técnica Durante tres años Facundo Franco Gracias Facundo por aguantarnos Nano Haciendo la foto Nano Monserrat En la producción general Nuestro director Nuestro productor Daniel Ditt El hombre de la copa roja Yo antes decía negrar Es roja A mí, perdónenme Pero yo le dije Cuando empezamos hace dos años Trajo una copa negra Y me suena cabarute Ahora con la roja Ya está Bueno, está nuestra locutora Por ahí de visto María Gracias María Por estar ¿No? Siempre Y bueno, agradecer también Vamos a empezar los agradecimientos A la gente Primero a Mario Pasí Que está con nosotros Y agradecer Este A Canalfavorito.com Y a Fabián Sánchez Canal Favorito Es un canal Que se ve En todo el mundo Ya dije en qué lugares Y es el programa Más visto La temporada 2016 En la categoría radio Dicen que tenemos Yo no sé Perdóname Me cuesta, ¿no? 2.745.337 personas Que nos siguen permanentemente Bueno Y ahora con Mario Se va para arriba Esto fue hasta el 30 de diciembre Que terminamos Esto se lo vamos a dar A Mario Pasí Muchas gracias Muchas gracias Por nuestro programa Y gracias Fabián Acá tenemos también Los de Canal Favorito Que se ve en todo el mundo Agradecemos a Agustino Que Tradición Y Evolución No está el single No llegó el single Yo cuento todo No me digan Porque no llegó el single Porque La persona que lo hace Está enferma Y no pudo estar Y Agustino Me empieza a vestir La parte de arriba Nada más Porque me ven sentado acá Así que gracias Gustavo Arce Por estar siempre Agustino está En la avenida Santa Fe 1549 Aquí en Capital Y varias sucursales Damos también La bienvenida a Florencia La tendencia En su mejor versión Que está en el mismo lugar De donde está Agustino En la calle Santa Fe 1549 La versión femenina Y agradecemos también Y agradecemos a Matías Damián Sazone Que es el representante La persona Que nos acompaña Permanentemente Amici Miei Como siempre Nuestros invitados Van a reitarse Con esa rica comida Y ahí estamos Otro año más Con Amici Promesa Promesa Que empezó A nuestro amigo Daniel Meaglia Que te ayuda A estar bien A comer bien Alimentarte bien Y también Le vamos a dar A nuestro invitado Hoy A nuestros invitados Un mes de tratamiento De consulta Diría Sin cargo Que te hace muy bien Yo en dos meses Pude adelgazar Tres kilos Tres kilos y medio No sé si se notan Pero los dos meses Sí, sí, se notan Se notan Bueno, ¿qué más me falta? ¿Algo más decir? No, a Daniel Dí Ya le agradecí Bueno, seguimos con Mario Pasín Porque se nos va el tiempo Si falta algo Por favor le pido Que me lo recuerden Porque es una persona mayor Que a veces Suele tener alguna laguna A veces muchas A veces muchas Mario, bueno Vamos a hablar un poco De tu presente artístico Y vos sabés que yo Aparte de ser amigo Te respeto mucho Sos un gran actor Gracias Y has hecho cosas maravillosas Muy variadas Y ahora Va a ser A partir del mes de abril Se integra el elenco De Casa Valentina Así es Yo vi una ficha en la calle Y no lo podía creer Y cuando vi tu nombre Dije No, no es Pero Mario Pasín Va a estar con ese elenco Maravilloso De Rolly Serrano Fabián Bena Boyolmi Boyolmi Cristina Alveró Absolutamente José María Muscari Bueno Y Pepe Novoa Pepe Novoa Grande Y el chiquito El chiquito Bueno Va a ser Va a ser Muscari No, pero sí Muscari va a ser El chico Sí, Diego Ramos Diego Ramos Que está fabuloso No, la verdad Que están Están bárbaros Me integro A un elenco Que tuvo Su tiempo de ensayo Y de trayecto Porque hace Más de un año Que están Haciendo funciones Y la verdad Que me Me llevé Muy buena sorpresa Porque Son Tremendamente Respetuosos Lo cual eleva El nivel del espectáculo La gente Se divierte Es cómplice Pero a la vez Hay un respeto Muy grande De parte del público Que se va Con cierta Emoción Este Particular Porque son seres Muy profundos Los que describe Sí Una obra maravillosa Un tema Una obra Un hecho real Un tema particular Disparador La gente De verdad Las cosas Van cambiando En el mundo Y la gente Está preparada Para Aceptar Otras miradas Y esto Es lo que propone La obra La verdad Que es un Yo lo siento Como un desafío De verdad Me parece Me parece Algo Por lo que Hay que luchar ¿No? Quiero decir En cuanto A mi trabajo Actoral No No es Sencillo Hacer Ni siquiera Es de una mujer Ni siquiera Es hacer De un gay Es hacer Un hombre Que encuentra Su necesidad De Dar a luz Su Su parte femenina Y vestirse Tras vestirse Va a ser Toda una ¿Nunca hiciste De mujer? En televisión En teatro No En televisión Hacías algo De algo En televisión En televisión Hacías algo En televisión Hacías algo Hacías algo Hacías algo Por mujer Por mujer Porque tenía Un noviazgo Con la Gonzaga En vivo Con un fantasma Y a ella La estaban extorsionando Entonces yo Me trasvestía Para cazar Al tipo Al tipo jodido El mafioso Y de pronto Estoy en En la sala De maquillaje Bueno Me maquillan Me ponen La peluca Que yo Le había pedido Cortita Y dije Al espejo Mamá Era mi vieja Era mi vieja Y otro día Hice En Sonamores Hice De mi hermana Por Por cuestiones De la historia Yo había Dicho Que mi hermana Tal cosa Y tenía que aparecer Y entonces yo Agarré Y me Me hacía pasar Por mi hermana Bueno Este Bastante experiencia En ese sentido Pero el teatro El teatro es maravilloso Es distinto Hay que pisarlo Con esos tacos Dios mío Entiendo mucho más A las mujeres Tuvimos una sesión Fotográfica Y ya me bastó Si además Te digo Que se puede decir Porque lo han dicho Muchos actores Que están ahí Lo han dicho Lo han contado Que son hombres Que Todos los fines de semana Se reúnen en un lugar Y Se visten de mujeres Pero no son Gay No Nada Son hombres Con jueza Y bueno Bueno no sé El productor dice Alguna Alguna que otra Conmoción Hay Hay algo Pero Hay sorpresa Hay sorpresa Hay que verla Hay que ver la Casa Valentina Que ha sido un éxito Vamos a hacer Gira Abril Mayo Junio Hasta donde sea Y después volvemos a Buenos Aires Porque Ha funcionado muy bien En Buenos Aires En el Picadilly Y después se ha ido A Mar del Plata Y es uno de los éxitos De una temporada difícil Pero verdaderamente Me consta Les ha ido muy bien Quiero verte Dale, dale Te voy a ir a ver Nos vamos a ir a ver Con Daniel Y bueno hay un llamado Un saludo Que hay Estoy mareado Estoy todavía A ver Escuchamos A ver que dice Hola Mi nombre es Antonio Grimau Quiero desearle Al querido amigo Alfredo Montserrat Y a su programa Tan exitoso Tan cálido Un refugio Para artistas Y para el interés En general El mayor de los éxitos En este 2017 Que continúe Como hasta ahora Siendo un programa De una enorme repercusión Y de una llegada A la oyente Exitosa Y triunfada Muchos Muchos éxitos De todo corazón Querido Alfredo Continuamos viendo Mano a mano Con Montserrat Por canalfavorito.tv Gracias Antonio Si estás escuchando Me dice que lo ve después En el canal Que se pone de noche No puede dormir Pero no porque sea grande Antonio Si no, no duerme Porque los jóvenes Tampoco duermen mucho Qué rico tipo Qué rico Otro tipo Otro amigo Que está siempre Si tuvimos la suerte Tuve y yo La suerte De hacer una obra De Acame Que se llama Este Segovia Éramos los dos Los protagonistas Y la verdad Que la pasamos Fantástica Un gran tipo Antonio Nos conocemos De la época Bueno Con vos Hace 40 años Yo repito Tenía 9 años Y Antonio Si, si, si Yo sé que eras un niño Era un poquito mayor Que nosotros Eras un niño prodigio ¿Qué te pasó? Y no sé Me quedé Crecer No crecí Me quedé ahí nomás Decime Marito ¿Hay algo de lo que te arrepentís? Bueno Antes Así al pasar Decía Bueno Por ahí un poco Más de noche Más de boliche Más de De menos Stanislavski Bajo el brazo ¿Viste? Me valió la pena Sí, no La verdad que no No me arrepiento de nada En este momento Que me siento Muy bien No me arrepiento de nada De las partes Del camino Que se hicieron difíciles Hay una cosa Que se decía En la obra Encuentro de Genios Vengo de hacer Encuentro de Genios De Albert Einstein Otro personaje Cerraba diciendo Que por algo De lo que más Nos acordamos Es de los momentos Difíciles Que pudimos superar Y creo que algo De eso hay Si hubo Momentos en el camino Que fueron un poco Más rípidos Que otros La verdad que Era el aprendizaje Para Para sentirme bien Como me siento Hoy en día ¿Qué cosas Te ponen triste? Mirá Hay una parte De la realidad De la macro realidad De la realidad De los argentinos Y de la realidad De De la humanidad No sé Si me voy Por las ramas Pero Me pone muy triste Estar En En una etapa Donde Tantos Compatriotas Están Pasándola Verdaderamente Mal No porque No porque No tengamos experiencia Lamentablemente Tenemos un poco De experiencia En eso Pero Me duele Me duele Pasear por Las calles De Buenos Aires Las Cuasi Elegantes Y encontrarme Con gente Que la está pasando Muy mal Hemos pasado momentos Muy difíciles Siempre estamos empezando La 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 gente De nuestra edad Hemos pasado momentos Muy difíciles Pero este es muy Muy bravo Pero creo que También porque Tiene que ver con Esta Esta perspectiva nuestra Por no llamarle edad Este Uno reflexiona De otra manera Bueno Ya pasará Como otras cosas Si Dios quiere Nosotros también Nosotros pasaremos Como es ser padre De adolescentes Porque si tienen Veintipico Movidito Movidito Uno tiene Veintidós Y el otro Tiene casi Dieciocho Próximos a estrenar Este Los tengo en este momento En Perú Camino al Machu Picchu Haciendo una experiencia De hermanos Maravillosa Este Fascinante A mí me despierta Mucha curiosidad Amo Amo A mis hijos Creo que Si algo Puedo decir Con toda contundencia Es que tienen Muy buena entraña Y Y eso Me despierta En curiosidad A ver Cómo Qué puerta Golpean Por dónde Se les Se les aclara El camino Yo tuve No sé si la suerte Pero me sucedió así Así fue Mi vida A los Catorce Quince años De alguna manera Ya hubo una puerta Que se empezó a abrir Hablo en cuanto a la vocación Ellos por ahí Además en un momento Donde Este Son miles Las propuestas Que pueden llegar a tener La verdad que Este Tengo absoluta Confianza en ellos Absoluta Este Y bueno Y quiero que desplieguen Las alas Lindo Lindos chicos Por dentro Y vos fuera Si Si Felicidades Gracias ¿Hay algo que te gustaría Corregir de vos hoy? Ay soy muy pegante Si digo que no 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 Este Por ahí La La Yo soy pa' dentro Pa' dentro Si Si Yo soy Doméstico Muy casero Me cuesta Me cuesta El ejercicio Del salir Voy Algunos Estrenos Tendría que ir a más Me gustaría Corregir esa parte Si querés No soy De ejercitar Este Redes sociales Y todo ese tipo De cosas Pero de esa Yo no me arrepiento No te arrepentís No ¿Qué te falta Para ser un gran hombre? No sé Si voy a ser un gran hombre Este Vivir Supongo Pero bueno Por lo que hablábamos antes Uno Va hacia Un Adelante Que espero Sea Crecer Este Yo creo que soy Mejor hombre Ahora Que hace algunos años ¿Qué es lo que más te gusta De la profesión Que has elegido Y que es la que Jugar 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 Alguna vez lo hemos charlado Para mí La profesión Sigue teniendo Mucho Del Dale que yo era Que era la fórmula Que usábamos Los chicos Que supongo que Seguirán usando De alguna U otra manera De alguna manera Los actores Dale que yo era Con formación Académica Pero el impulso La cosa adolescente Cosas que estoy teniendo Lo tuve también Con Encuentro de Genios Para hablar De trabajos recientes Este Lo tuve también Con una película Que acabo de terminar Y que se va a estrenar En agosto Y que es La vida de Tita Merelo Que dirigió Teresa Constantini Con una Mercedes Funes Impresionante Siendo Tita ¿no? Si Si está bárbaro Y el personaje Que me tocó Para el cual Me convocaron La verdad Que es un personaje Entrañable Y también Con Casa Valentina Una cuestión Adolescente De desafío De entusiasmo Que lindo Que lindo Poder hacer algo Diferente Si Si Vengo haciendo Tener ganas Tener siempre ganas Vengo haciendo De verdad En los últimos dos años Cosas Muy diferentes Muy diferentes De energía Muy diferentes De aspecto Así que Me encanta jugar con eso Una Ya vamos a escuchar Otro saludo que hay Antes Y te vi en cuatro capítulos Cinco que estuviste En la novela nueva Poquito más O seis No sé Pero yo te vi en varios Y muy lindo personaje Muy lindo Muy lindo Muy lindo también Me decía morir ¿La novela? ¿Se llama? Este Quiero vivir a tu lado Quiero vivir a tu lado Que va por Canal 3 ¿Hay un saludo más? Bueno A ver Hola Soy Patricia Palmer Quiero mandar un saludo Muy afectuoso A Alfredo Y a toda la gente Que hace Este programa Mano a mano En su tercera temporada Ojalá tengan todo el éxito Que se merecen Un beso enorme Gracias Pato Otra amiga Que estuvo acá en el programa Hicimos un mano a mano Muy piola Y se fue muy contenta Y yo también Más contento De tenerla Decime Mario ¿Qué aprendiste De tus padres? A mi viejo Le rescato Mucho Mucho La La ternura Mis viejos son Son Sí Son seres que Nacieron en el campo No solo en el interior Sino en el campo En Entre Ríos Y Y yo guardo para mí Una parte provinciana Este Qué lindo es eso Sí Hay una parte Como De inocencia De pureza De pureza Mis viejos Eran Seres en ese sentido Geniales Mi vieja Con Más carácter Mi viejo Acompañando Este Pero Lo mejor Ellos nos dieron Lo mejor Lo mejor Así que Bueno Esa cosa del campo Que les agradezco No sé No sé si hay más carácter Pero por ahí La que llevaba al frente Todo Porque el papá Entregaba el sobre O entregaba Ni si le quiero el sobre Y la mamá Lo manejaba muy bien No Bueno No sé Yo tengo Este Una teoría Que voy a tratar De desarrollar cortamente Mis viejos Este De origen judío También yo lo soy Entonces yo digo Que ahí Se puede separar A los sefradíes A los eskenazis Hablando de este país Los que vinieron A hacer la América Como los tanos Como los gallegos Y los que vinieron Ya involucrados Con la guerra Con la persecución Quizá con un numerito Puesto en la muñeca Pero hay otra división Que se puede hacer Lo El estilo Muro de los lamentos O el estilo Music Hall Los que hacen El humor judío Son los judíos Del Music Hall Hablando de las características De Muro de los lamentos Tacañoso Ta 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 Si lo hacen Los chistes Otros que no son judíos Dicen Es medio antisemita ¿Viste? Entonces ahí Depende De qué parte Personalidad fuerte Haya en la familia El carácter De toda la familia Mi vieja Que tenía el carácter Más fuerte Era tipo Muro de los lamentos Mi viejo Era un poquitito Un poquitito Más Music Hall Pero así creo Que se dan las cosas Bueno Quedan pocos minutos Te vamos a dar Antes de Hacerte la última pregunta Te vamos a dar Mario Te vamos a regalar ¿Qué me vas a regalar? Te voy a regalar Acá dice El gasar es promesa Vos no lo necesitas Pero sí Te recomiendo Que vayas A verlo Al profesor Daniel Meaglia Y te va a enseñar A comer Te va a enseñar A cuidarte Y es muy interesante Es muy importante Que lo veas Acá tenés Un mes de tratamiento Gratis Bueno Muchas gracias Y también te vamos a invitar Por otro lado Un lugar que vos conocés Que hemos ido algunas veces juntos Como no Que es Amichimiei Para que vayas a comer Esa rica comida Que hay Saludos Sebastián Sebastián Voy a ir primero A adelgazar Así puedo ir tranquilo Acá Amichimiei Que casa preciosa Que sabés que era de French Era Nació French Nació French Beruti no No Beruti estuvo también ahí Todavía no No estaba en la historia No Bueno allá el director dice Que eran muy amigos Sí Se conocieron en la Casa Valentina Ya está La anteúltima Pregunta Que no sé Te iba a preguntar Si querés En los políticos La verdad Que quisiera Claro Me cuesta un poquito Me cuesta un poquito Me gusta más esta ¿Hay algún secreto Para ser feliz? Cada uno Debe encontrar el propio Porque es una fórmula Absolutamente personal Lo que te hace feliz Lo que podés desarrollar Y lo que podés tener Como energía Para desarrollarla Es absolutamente Distinto En cada En cada persona Bueno la última Porque se nos va el tiempo Si yo te digo Que la pasé muy bien Hoy con vos ¿Qué me conté? No te creo Pero nada Mirá Lo pongo al lado Del casillero Empanadas Con pasa de uva Que la vamos a comer Gracias por estar Bueno Se nos fue el primer programa Y te dejo Con una frase Hoy Hoy lo voy a sorprender A mí Lo voy a sorprender A nuestro Productor Si te extrañan Te van a llamar Si te quieren Te lo van a decir Si no es así No pierdas el tiempo Chao Hasta la próxima semana Con un gran actor Que no voy a decir Quién es Pero un grande También Tan grande Como Marito Chao Hasta el martes que viene Buena semana Y que la pasen muy bien Y que la pasen tus Y que más Te lo van a decir Sin Sin Gracias por ver el video.